¿Quién fue el famoso asesino del Zodíaco? Un misterioso sujeto que enviaba cartas a la policía y prensa, donde presumía sus atroces actos. Lo raro es que algunos mensajes estaban en un extraño código. Fue nombrado como el Zodíaco y jamás fue atrapado. Ahora, ¿quién es este enigmático criminal? ¿Y por qué fue apodado el Zodíaco? Te cuento todo sobre su caso. Mi nombre es Daniel Novello. Ok, hablemos del Zodíaco. El responsable de mandar al otro mundo al menos a cinco personas entre los años 1968 y 1969. Aunque el mismo Zodíaco aseguró que no fueron cinco, sino que fueron 37 personas. Lo que lo hizo famoso fueron las extrañas cartas que le enviaba la policía, en las cuales hablaba de sus aterradores actos y dejaba supuestas pistas que estaban en un código raro. También en las cartas incluía trozos de ropa manchadas con el líquido rojo como prueba de que era real. Lo extraño es que el Zodíaco no tenía un motivo aparente de hacer todo esto. Incluso los investigadores creen que elegía a sus víctimas al azar, como si se tratara de una simple diversión para él. Ahora, ¿por qué fue nombrado el Zodíaco? Según porque usaba un logotipo muy parecido al de una marca relojera, que es Zodiac. Incluso también algunos de los sobrevivientes lo describieron como una persona extraña que usaba una máscara, muy parecida a la que usa el acertijo en la nueva película de Batman. De hecho, esto no es coincidencia, ya que el director de la película de Batman se inspiró en este personaje para crear a su villano. El Zodíaco cometía sus actos atroces utilizando artefactos filosos y de fuego. La última víctima que se le conoció fue un taxista de San Francisco, llamado Paul Stein, y lo mandó al otro mundo en su taxi en 1969. Luego envió al periódico una carta y un pedazo de la camisa de Paul manchada con líquido rojo. Después de eso, todos estos actos pararon. Sin embargo, las cartas siguieron llegando hasta 1974. Y lo más aterrador es que increíblemente el Zodíaco jamás fue atrapado. Eso quiere decir que siempre estuvo suelto en cualquier lugar. Incluso nadie sabe si sigue vivo y con cuántas personas más acabó. Te digo, una persona así no creo que de la noche a la mañana lo deje de hacer. Existieron más de 2.500 personas sospechosas del caso del Zodíaco, pero después ninguno resultó ser el verdadero. Pasaron los años y muchas de las cartas que envió con códigos jamás fueron descifradas. ¿Será que tal vez ahí estaba la respuesta? Hasta que en el año 2020, un equipo de descifradores de códigos aseguró que finalmente habían resuelto uno de los misteriosos mensajes codificados. Uno que el Zodíaco había enviado al periódico de San Francisco en 1969. Se trataba del mensaje conocido como Cifrado 340. Y los descifradores dijeron que el mensaje decía lo siguiente. Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes escenas que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso. Así que le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso. Un mensaje bastante raro, ¿no? Luego, en el 2021, los Case Breakers, un equipo formado por reporteros e investigadores que se dedican a resolver casos, afirmaron haber descubierto la identidad del Zodíaco. Supuestamente su nombre era Gary Francis Post, pero ya se había ido de este mundo desde el 2018. Y lograron dar con su identidad después de evidencia forense. Y también fotos del cuarto oscuro de Gary. También mostraron una foto en donde se le puede ver con cicatrices en la frente, las cuales coincidían con un boceto que en algún momento se llegó a ser del Zodíaco. Pero a pesar de toda esta evidencia y de todo lo que ellos investigaron, ninguna autoridad confirmó el informe de los Case Breakers. Amigos, el Zodíaco es uno de los misterios más grandes que han existido en el mundo. Su caso es realmente sorprendente y te deja con preguntas por responder. ¿Será que todos esos años se pasó haciendo lo mismo y nunca lo descubrieron? La duda más grande es por qué lo hacía. ¿Era un psicópata o qué será? Lo que sí es que este caso ha inspirado a muchas películas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente hayan encontrado al Zodíaco o sigue por ahí suelto? Mi nombre es Daniel Novelo. ¡Pelo!